Hombres de negro es el nombre de una saga de películas muy popular, pero no son pocos quienes creen que aquellos personajes de la cinta, agentes que simulan ser parte del gobierno con la misión de evitar que se descubra la presencia de alienígenas, existen en la vida real. Los hombres de negro aparecen para acallar a quienes presencian una aparición de alienígenas, y si bien parecen personas tienen ciertas características que les hacen parecer diferentes. ¿Existen realmente estos personajes? Hoy te contamos de varias teorías que implicarían que los hombres de negro están entre nosotros y que incluso podrían tratarse de extraterrestres disfrazados. Personas que afirman haber tenido un encuentro con los hombres de negro los describen como seres vestidos de negro, con una voz robótica, tono de piel muy pálido y con la boca pintada totalmente de negro o rojo, ya que en realidad no tendrían labios y lo harían para disimular. Quienes supuestamente los vieron indican que no serían humanos sino extraterrestres o incluso cyborgs. Quienes tuvieron encuentros con supuestos hombres de negro describen habilidades paranormales de estos seres, como por ejemplo la telepatía. Un hombre de 25 años que fue visitado por estos seres tras tener un encuentro con un alien describe una conversación en donde no se usaron palabras. Según Larry, que no quiere que su nombre real se conozca, un hombre de negro apareció en su dormitorio y se comunicó mediante telepatía y lectura de sus pensamientos y respuestas. Además le hizo saber que era un alien y que ellos carecen de lenguaje verbal. Albert Bender, quien se dedica a investigar apariciones alienígenas y a los hombres de negro, afirma que estos se le aparecieron de la nada como sombras oscuras si fueron poco a poco tomando forma humana. Los hombres de negro le amenazaron de forma telepática obligándole a destruir todo rastro de sus investigaciones y hallazgos. Los hombres de negro existen y están siempre prontos a aparecer cuando necesitan intimidar a alguien, tal como describe un cartero de Washington D.C., quien visitó un edificio supuestamente normal, pero que en realidad se trataría de un lugar secreto. Cada vez que volteaba se le aparecían los hombres de negro que además le interrogaban sobre qué había visto, tras apariciones en diferentes partes. Solo cuando confesó una y otra vez que no vio nada le dejaron en paz pero el cartero jamás se volvió a sentir seguro en el área. Otra persona que prefirió guardar su anonimato, narró su encuentro con los hombres de negro cuando, sin sospechar que se trataba de una zona prohibida, ingresó al Departamento de Estado de Estados Unidos ubicado en su capital Washington D.C. Esta extraña figura dejó caer su maletín y, al intentar ayudarlo, vio documentos y elementos que no serían correspondientes con este mundo. Además su expresión facial jamás cambiaba y su cuerpo claramente difería de ciertos aspectos humanos. Un profesor universitario contó de un atemorizante encuentro con uno de los hombres de negro tras estar leyendo sobre extraterrestres en la biblioteca. Este ser estaba muy enojado sobre su investigación y le hizo jurar que no seguiría leyendo sobre el tema. Tras el encuentro notó que todas las personas que habían en la biblioteca incluyendo el personal a cargo habían desaparecido y que estaba totalmente solo, tras dar una corta vuelta todo volvió a la normalidad. ¿Existen realmente los hombres de negro? Ya se han realizado solo una teoría de conspiración. Estos seres que aparecerían para esconder todo rastro de la presencia de alienígenas en la Tierra y asustar a quienes investigan sobre el tema, dan mucho que hablar. El primer encuentro conocido con dos hombres de negro ocurrió en 1947. Dos patrulleros del puerto de Estados Unidos, Harold Dahl y Fred Crisman, habían visto un ovni sobre el agua de Puget Sound, Washington. Dahl dijo que un hombre vestido de negro lo visitó poco después del avistamiento y le aconsejó enfáticamente que no hablara más del incidente. Un encuentro similar ocurrió con Carlo Rossi, de la zona cercana a San Pietro a Vico en Italia. En la madrugada del 25 de julio de 1952, Rossi estaba pescando en el río Sergio cuando vio una extraña embarcación circular sobrevolando el río. Rossi se escondió, observó cómo la nave pasaba sobre él y luego se alejó a toda velocidad. En las siguientes semanas no le contó a nadie lo que había visto, pero el 15 de septiembre encontró a un extraño vestido con un traje azul oscuro esperándolo junto al río. El extraño hablaba italiano, pero con un extraño acento escandinavo y tenía rasgos faciales muy extraños. El hombre le preguntó a la fuerza a Rossi sobre lo que había visto, pero Rossi negó todo. Un extraño caso de hombres de negro ocurrió el 18 de mayo de 1968, cuando los testigos de ovnis comenzaron a contactar a los investigadores. George Smith fue uno de los que había visto un objeto extraño en los cielos sobre Elizabeth, Nueva Jersey, Estados Unidos. Comenzó a recibir visitas de hombres extraños y recibió llamadas telefónicas advirtiéndole que no asistiera a las próximas convenciones de ovnis ni hablara con investigadores independientes. Un aspecto extraño de este caso fue que los tres visitantes que Smith describió eran los hombres a los que le habían dicho que evitara. Los entusiastas de los ovnis John Kael, Gray Barker y James Moseley. Lo que hizo esto aún más extraño fue que estos tres hombres estaban a millas de distancia de la casa de Smith en el momento de las visitas. Otros investigadores de ovnis en el área, John Robinson y su esposa Mary, también notaron que les sucedían cosas extrañas. Un gran automóvil oscuro parecía estar estacionado afuera de su casa en la ciudad de Nueva Jersey, con un hombre extraño adentro observándolos constantemente. Un día, Mary salió y notó que su amigo James Moseley hacía un espectáculo calle arriba. Ella pensó que esto era muy extraño, pero entró para prepararle una bebida, pensando que estaba allí para visitarlos. Pero entonces sonó el teléfono. Para su sorpresa, era Moseley, no en una esquina de la ciudad de Nueva Jersey, sino en su casa en Manhattan. En los últimos años, se han reportado más incidentes. El 15 de enero de 1997, William Searer experimentó un encuentro con un ovni en Essex, al sur de Inglaterra. Cuatro días después llamaron a la puerta y afuera estaban dos hombres extraños, vestidos con trajes gris oscuro y abrigos largos. Un hombre estaba de guardia junto a un coche grande e imponente, el otro estaba en el umbral de Searer. Se decía que este hombre era muy alto, mortalmente pálido pero con labios rojos brillantes. Y hablaba de una manera muy inusual, casi automatizada. En repetidas ocasiones pidió entrar, pero Searer se negó y los hombres finalmente dijeron que volverían más tarde. Un mes después, Searer estaba en el trabajo cuando aparecieron dos hombres. Uno era el visitante que había estado junto al coche en la visita a domicilio, el otro era un hombre diferente. Ambos estaban vestidos con trajes con sombreros y le dijeron que querían hablar sobre su experiencia con los ovnis. Le dieron detalles exactos del incidente, detalles que Searer sintió que sólo él debería saber y fueron contundentes en sus solicitudes. Searer pidió ver su identificación, pero los hombres seguían repitiendo una serie de preguntas formuladas. Al final, Searer se negó a dejarlos entrar a su lugar de trabajo y los dos hombres desaparecieron. Sin embargo, desde entonces, ha informado de flagrantes escuchas cuando usa su teléfono. Aunque nadie puede estar seguro, una teoría es que estos extraños visitantes son investigadores de ovnis que pertenecen a un grupo de investigación que ha estandarizado su uniforme de visita. Otros dicen que son extraterrestres tratando de cubrir sus huellas. Los escépticos creen que son bromistas o simplemente producto de la imaginación de los testigos. En la mayoría de los casos, afirman ser de la CIA, o de agencias de inteligencia, y existe la teoría de que estas organizaciones se han alegrado de asumir tales identidades en los últimos años como un método de intimidación prefabricado. La otra opción es, por supuesto, que sean de un departamento secreto de inteligencia del gobierno, tratando de controlar los avistamientos de ovnis y extraterrestres.